Muchísimas gracias, pues gracias por la invitación y bueno pues no nos queda más que seguir apoyando todo lo que usted acaba de mencionar que sirve para la prevención de todas las familias, de cuidar a los pequeños, de cuidar a los abuelitos y bueno a todos en general en la casa. Nosotros por ejemplo pues nos preguntan, oye Beli, ¿cómo se ha cortado Beto? ¿Cómo ha llevado a la contingencia? Siempre me preguntan que si me hace caso, que si se queda en casa, que si se lava las manos y la respuesta es que sí. Pero le voy a platicar una cosa doctor, ¿qué cree que hizo Beto el otro día? ¡Figuras de plastilina! Le encanta hacer plastilina, se entretiene mucho, pero hay algo que le encanta, le encanta, ¿verdad Beto? Sí, sí. Tenemos un camón con fotos de cuando Beto estaba chiquito y todo se estantalló, ¿verdad? Sí, nos ponemos a ver el álbum. Ver los álbum familiares, ahorita entretiene mucho y empiezas a platicar anécdotas de cada foto y los niños, pero es como si les contaras cuentas porque cada foto tiene una historia y las recordamos con mucho cariño y le digo, mira Beto, esta foto es de cuando yo estaba chiquita y cumplí años, le empecé a platicar de cómo fue mi fiesta y me hace que se le quiera imaginar. Entonces hay que buscar las formas de cómo entretener a los niños. A veces con cosas muy simples puedes hacer que el tiempo se vaya pasando más rápido y puedas estar pues en paz y tranquilos en la casa con la vida. Como les damos besos y abrazos chiquillos. ¡Adiós! ¡Y póntense bien, eh! ¡Adiós chiquillos! ¡Yá, bye, bye!